La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy, conmemoramos en nuestra celebración a todos los fieles difuntos, en cualquier situación en que se hallen. Vivan ya con Cristo para siempre. Todos ellos y nosotros formamos un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Y del mismo modo que nosotros pedimos por ellos, ellos también interceden por nosotros. De pie para recibir al presbítero Javier Joel Escalante, quien preside la Santa Eucaristía. Señor, dame tu mano para caminar, pues todo se hace oscuro si a mi lado no está. Caminaré, tú me das la fe, caminaré, tú me das su amor, caminaré. Señor, dame tu mano para caminar, pues todo se hace oscuro si a mi lado no está. Señor, dame tu mano para caminar. Celebramos ya la conmemoración de los fieles difuntos y aprovechamos para dar gracias al Dios de la luz, al Dios de la resurrección, al Dios de la vida, por ese momento tan hermoso que hemos celebrado en la noche de la luz, víspera de la fiesta de los santos, víspera de la oración de la iglesia por todos los fieles difuntos. Hoy aquí en Radio Natividad están todos los servidores de la fiesta de la luz, de la noche de la luz, para dar gracias por más de dos mil personas que asistieron, comulgaron mil personas, y además por la radio y por las redes sociales una gran cantidad de personas siguiendo la noche de la luz. Pedirle al Señor que Radio Natividad siga hacia adelante y que estos servidores se llenen de entusiasmo y de fe para seguir amando a Dios y a su iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la salud de Dios esté con ustedes. Y con Dios. Pedimos perdón de nuestros propios pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. 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 Ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas, y haz que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo, se avive también nuestra esperanza en la resurrección de nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios, donde celebramos la vida, la resurrección. Amén. Primera lectura, lectura del libro de la sabiduría, capítulo 3. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzarán ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. ¡Gracias! El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Espero ver la bondad del Señor Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Espero ver la bondad del Señor Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo. Espero ver la bondad del Señor La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Espero ver la bondad del Señor Espero ver la bondad del Señor Lectura de la Primera Carta de San Juan Hermanos, nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Palabra de Dios ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Y por tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de la derecha, Vengan, benditos de mi Padre, Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, Yo les aseguro, que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces irán también a los de la izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará, Yo les aseguro, que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse. Nosotros celebramos la vida, la vida después de la muerte. Otros celebran la muerte. Hoy en el mundo hay libertad para todos, pero tenemos que respetarnos mutuamente. Ayer alguien muy enojado me enviaba un reel de Instagram de alguien aquí en San Cristóbal que se vistió en ropa interior con una estola de sacerdote. ¿Quién sabe en qué convento de monjas compró hostias? Vistió un poco de chicas de monjas en ropa interior y celebraban el mal llamado Halloween, pero con un sacrilegio. Y lo triste es que yo me metía a la cuenta del fulano y mucha gente católica que conozco le siguen, porque al hacer estas cosas tiene muchos seguidores. Eso es celebrar la muerte, faltarle respeto a Dios y a una inmensa cantidad de la población que cree y ama la Eucaristía. Pero hoy, como lo que importa es el ser el influencer, así mostremos lo que mostremos, pues las cosas se ponen terribles. Y a mí lo que me duele, más que lo que hizo este hermano nuestro, que también es hijo de Dios, es la gente que siendo católico le sigue, le aplaude y se ríe de esas cosas. En algún convento de monjas tuvo que haber comprado las hostias o alguien se las dio o es hijo de alguna señora católica. Pero estas cosas no son para reírse, sino también para exigir respeto y sobre todo para mostrar que la diversidad no es una anarquía, sino que cada quien tiene derecho a pensar como quiera respetando a los otros, si vamos a las leyes civiles. Desde nuestra fe, pues pedirle a Dios que perdone estas situaciones, pero eso es la muerte. Y la gente quiere celebrar la muerte. Y nuestros chicos quieren celebrar la muerte. Y católicos que quieren celebrar la muerte. Hoy es el día de los muertos, pero no celebramos la muerte, celebramos la vida de quienes ya murieron. Nos ilustra esta palabra de Dios tan hermosa. Fíjense la primera lectura del libro de la sabiduría. Los justos brillarán como una caña, como chispas en el cañaveral. Y luego lo que nos dice San Juan sobre la vida eterna. Y esta enseñanza del Evangelio tan bonita, donde el Señor sí nos dice que hay infierno. Vayan al fuego, malditos, les dice el Señor. Apártense de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hoy hay gente que hace novenarios que dice que no hay infierno. En una oportunidad llegué yo a una aldea, a un campo, y había un rezandero de San Cristóbal. Me dijeron de qué zona era. Y allá les dijeron que el infierno no existía, que el purgatorio no existía, que eso era un invento de los curas y del Papa. ¡No! Hoy, al recordar a los muertos, recordamos la doctrina de la iglesia, las postrimerías. Eso lo aprendía la gente de antes sin saber leer y escribir. Las postrimerías. Cielo, infierno y purgatorio. El cielo lo acaba de decir la palabra. Aquí está bien descrito. Toda la gente que se ha dedicado a vivir en plenitud el amor, irá al cielo. Vengan, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes. Pero después no muestra el infierno. Vayan al fuego eterno. Y luego hay el lugar de purificación. Allá, que es el purgatorio. Que no es un lugar maldito. Por eso le llamamos benditas almas del purgatorio. Porque de ahí van a salir. Pero hay que purificarse. Un José Gregorio Hernández que era tan santo, no pasó por ahí. Pasa derecho al cielo, porque era tan santo. Pero una persona que a lo mejor fue buena y santa, pero vivió en el concubinato, y no se quiso salir del concubinato, y después arregló su vida, o se dejó del marido. Tiene que pasar por el purgatorio para purificar lo que no hizo bien en esta vida. Y así, un ejemplo tonto, pero muchos pecados que todos nosotros tenemos y que recapacitamos muy tarde. Por eso, hoy al celebrar la muerte, tenemos que pensar en nuestra propia muerte. A la muerte no hay que tenerle miedo. Yo ya estaba a punto de morir cinco veces de distintas maneras. La última vez fue de COVID-19, entubado en el centro clínico de San Cristóbal. Pero otra vez fue en un accidente recién ordenado. Me estrellé y me vine en sangre y todo lo demás, y estuve a punto de morir. Ahí sí tuve tiempo de llamar al sacerdote, aunque no llegaba, pero tarde llegó al hospital y me dio la absolución. Pero cuando estuve a punto de ahogarme en una playa, en un paseo de seminaristas, ahí sí no tenía chance ni de pedir perdón ni de nada, porque usted lo que hace es buscar salvarse. Y así muchas veces nosotros experimentamos el morir. Pero a la muerte no hay que tenerle miedo. La muerte es un paso, un ciclo. La muerte no duele, la muerte no hace cosquillas, la muerte no pica, la muerte es un salir del cuerpo. El alma sale del cuerpo. Esa es la muerte. Y el alma sale del cuerpo para salir al encuentro con el Señor. Ella no se va a buscar que sea la mujer que más quería, que sea el hijo más consentido. El alma va buscando el amor de los amores. Pero en ese paso hasta donde está Dios, hay alcabalas, hay alcabalas de purificación. Y ahí estará en la puerta el libro de la vida. Recuerden aquella palabra que dice, preocúpense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Eso lo dice el Evangelio. Preocúpense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y yo, por ejemplo, yo soy en eso muy escrupuloso. Yo, en el día de los muertos, habrá tres mil intenciones, habrá dos mil intenciones. Las leo yo, las leo yo, las leo yo que soy el sacerdote, que soy el que presido la Eucaristía y las tengo que leer. No quedaría yo en paz si no las leo. Desde que me ordené, me he hecho ese propósito. En mis misas, yo nombro los muertos, porque eso es algo tan grande para un alma. Eso que hacemos en esta conmemoración de los difuntos, recordar almas tan olvidadas, caramba, eso tiene muchísimo mérito, muchísimo mérito. Nosotros, cuando estemos allá, nos daremos cuenta. Si aquí en la tierra, usted mete papeles para una casa, que hasta el gobierno construyó mil casas y las van a sortear entre cinco mil. Usted quiere salir sorteado y que le den una casa. Y Cristo dice, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no, yo no hubiera venido por ustedes. Pues, con nombre y apellido. ¿Sabe qué le digo yo a la gente que aborta? A la gente que aborta, para que estén tranquilos, pónganle un nombre a ese niño que abortaron, a esa niña que abortaron. Ellos tienen derecho a tener identidad en la vida eterna, tener identidad delante de Dios. Yo a todo el que ha abortado y se confiese de aborto, pónganle el nombre que quiera, de niño o de niña, porque eso es muy importante, tener identidad delante de Dios. Y nosotros, en esta conmemoración de los difuntos, nombramos a muchas almas que a lo mejor no han sido encomendadas. Y la iglesia, como madre, como madre, en todas las capillas, iglesias, parroquias del mundo, la misa es por todos los fieles difuntos, aunque nombremos algunos, porque muchos están en el olvido. Fíjense que en las parroquias nuestras, desde que yo estaba en Puente Real, y algunos hermanitos sacerdotes también lo han ido copiando, llevamos a la parroquia el retrato de nuestros seres queridos. En Monterrey, desde ayer comenzó el Maratón del Rosario, ha sido una experiencia bella que no se había hecho por estos lados, yo lo aprendí en España hace unos cuantos años. El Maratón del Rosario es que cada media hora hay alguien rezando el Rosario y ha habido muchísima gente. Ayer se rezaron 5,555 Ave Marías, hoy se rezaron 10,494 Ave Marías entre 198 personas y mañana será más, porque mañana irá más, pero están todos esos retratos y todo el mundo pasa y a lo mejor alguien dice ¡Ay! Este era el dueño de la bodega tal, ya me acuerdo cómo era. Esos recuerdos hacen mérito al cielo porque se convierten en oración. Recuerden, recuerden, la verdadera muerte es el olvido, la verdadera muerte es el olvido. Ese señor que se murió, que le dejó a usted tres fincas, dos edificios, le dejó un marido nuevo porque usted después que es viuda también puede enamorarse de nuevo, encomiéndelo en la misa, haga una oración por él porque gracias a él le quedó a usted platica y felicidad, pero a veces no nos acordamos del otro porque tenemos el nuevo. Yo le he dicho a mi mamá que es viuda que se case a ver si yo la caso por la iglesia. Imagínese, yo casando a mi mamá pero no quiere casarse, pero tiene el derecho de casarse. Pero recuerden aquel hombre con el que compartieron la vida casados por la iglesia, esa vecina que le ayudó a criar a los hijos, pero somos tan ingratos, no se acuerdan de los que tienen su propia sangre menos de los demás. Díganme de los sacerdotes, esa es la desventaja de no ser casados y de no tener hijos, que los hijos, por lo menos alguno de todos los hijos se acuerda de su papá y de su mamá y lo encomienda. Yo no hay misa en que no nombre a mi abuela y a mi papá y a mis abuelos y abuelas y a mi papá, pero habrá gente que nunca se acuerda del sacerdote y ese sacerdote que los ayudó, ese sacerdote que los bautizó. Yo de vez en cuando aquí los nombro, los que conocí yo y a los que les debo muchas cosas, pero la verdadera muerte es el olvido. No le tengamos miedo a la muerte. ¿Cómo la llamaba San Francisco? Hermana muerte. Yo que he estado a punto de morir casi seis veces, la muerte anda conmigo para arriba y para abajo y uno piensa que la muerte es para los demás. No, para uno también. Otros piensan que la muerte es para la abuelita que tiene 80 años. No, ahorita el promedio de muerte es entre los 35 y los 50. Las viejitas se acuestan temprano, toman pastillas para el corazón y se les arregla el juanete, están bien cuidadas, no se mojan, no se caen, se cuidan muchísimo y duran mucho. Mira, allá en Monterrey hay viejitas de 100 años, de 101 años, de 96. Yo digo, por aquí el clima debe ser muy bueno porque estas viejitas han durado mucho. Bueno, pero ahora se mueren la gente joven, los niños, los niños también. Hay enfermedades rarísimas ahora. Pues, tengamos presente que la muerte es una hermana. Santa Teresa decía, muero porque no muero. Ella quería morirse porque sabe que es la puerta para entrar a donde está Dios. Esa es la puerta para estar a donde está Dios. Y luego San Pablo dice, la muerte es una ganancia. Y San Pablo nos dice, está en una encrucijada, yo quiero morirme, pero también quiero quedarme para seguir ayudándolos a ustedes a crecer en la fe. pero la muerte no es para asustarnos. La muerte es el destino final, pero que el destino final vaya acompañado con lo que dice el Evangelio. Que el Señor sea capaz de decir, ¿no? De decirme, mire Padre Joel, venga bendito de mi Padre. Y, pero que susto sería, a usted le toca una paila. ¿No? Por eso vayamos acomodando nuestras vidas. Cada vez que vamos a un velorio, a un entierro, miren en ese cajón su cara. Mírense ahí metidos. Pero aquí hay mucho superman y mucha mujer maravilla. Hay muchos hombres que piensan que no se van a morir. Hay muchas mujeres que piensan que no se van a morir. Miren, Monterrey empezó a ir, yo les conté el otro día, un hombronón grandísimo, negro, pero con collares y con prendas y con platica. Y cuando yo visito las casas, conocí la casa de él, una casa muy bonita, muy bien armada. Y tenía un mujerón catirón, tremendo mujerón tenía el hombre. Ay, Dios mío. Y el día que yo llegué a España, él fue uno de los que estaban en los recibimientos y alegre porque había llegado el párroco, ¿no? Y al otro domingo ya no estaba en misa. Y entonces yo me empecé a preocupar y dónde estará el neogron este que venía todos los domingos a misa y todos los días a misa porque iba todos los días a misa. Y menos mal, después que tuvo una conversión empezó a confesarse con los padres del Opus Dei que van a la parroquia a confesar, comulgaba, iba a misa a diar. El miércoles se murió. Mañana cumple 15 días de haberse muerto. Y ese hombre no llegaba a 50 años y con platica y acuerpado y tal. Y después yo preguntando a la familia ¿qué fue lo que le pasó? No, padre, cogió una bacteria en la calle comiendo en la calle. Se comió una comida en la calle y le acarrolló la bacteria. Él empezó a tomar remedios caseros, se descuidó. Cuando lo llevaron lo vi entubado, le puse los óleos entubados. Pues era un hombronón, era un hombronón y se iba a morir. Y se murió, ¿no? Y yo también cuando estaba en el COVID me iba a morir. Dios me dejó un ratico aquí porque esa semana se murieron tres obispos, no había cupo para curas. Entonces, por eso que se llevaron tres obispos en esa semana que me hospitalizaron a mí. Bueno, pues no hay que tenerle miedo a la muerte pero sí que estar preparados, preparados y pedirle al Señor la buena muerte y ser devoto de San José. La buena muerte. Porque ¿cuál es la buena muerte? Algunos de ustedes que me escuchan dirían hay un infarto, padre, eso es rapidito. No, la buena muerte es morir confesado, morir con la unción, morir despidiéndose de los seres que uno ama. Esa es la buena muerte, rodeado de sus seres queridos. Pedirle al Señor la buena muerte porque a veces el diablo es puerco y nos puede enredar la vida y podemos tener una muerte escandalosa. Yo siempre lo he contado cuando yo llegué recién graduado a la Villa del Rosario de Perijá, el primer entierro, ay, 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 yo veía que todo el mundo se reía del muerto, todo el mundo y había chiste en el pueblo por el muerto. Yo, pero ¿qué haría? Era un viejito chiquitico que vendía lotería y se tomó una pastillita de esas azules que venden por ahí para los viejos y se murió por allá en un hotel y entonces era el chiste de todo el mundo. Imagínense, eso es una muerte. Dios nos cuida y nos protege de tener una muerte escandalosa y lo digo no tanto para que se rían sino que esas son las muertes escandalosas, que uno no muera donde no tiene que estar, que uno muera con los sacramentos de la iglesia, que uno muera purificado y que uno muera alrededor de la familia, que uno muera alrededor de la familia y bueno, ahorita pues hay que pedirle al Señor eso porque no se encuentra un cura ni para otro cura, los curas vivimos muy ocupados y somos muy poquitos y entonces dichosos aquellos que consiguen un sacerdote para llevarle los sacramentos a una persona que está muriendo. Pero eso sí, no busquen al sacerdote cuando ya no puede hablar el enfermo, no, si usted se va a operar, yo tuve un amigo muy bueno, muy católico, hasta olor de santidad tiene ese hombre que era el Señor Hernán Ovando, muy querido por los curas y por todo el mundo aquí en San Cristóbal y él se fue a operar a Cúcuta porque le salió el seguro por Cúcuta y bueno, allá les aseguraron la muerte también. Entonces, él se fue con los óleos antes de la operación. Si a mí me llegan muchas mujeres embarazadas antes de la cesárea, padre, pónganme los óleos. Es que uno no sabe, uno no sabe qué pueda pasar allá dentro en el quirófano. Entonces, es mejor molestar un momentico al padre e irse con la visa sellada y no llegar allá de contrabando. Por eso, busquemos siempre los sacramentos. Ponemos de pie. Oremos por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los medios de comunicación que transmiten la misa y el Evangelio, por las personas que participan en el Santo Rosario en vivo, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por los benefactores, por la colaboración que dieron en la decimatercera Gran Noche de la Luz, charcutería alemana, la panadería con su pan y quienes colaboraron con flores para que el Dios de Israel les multiplique su gran gesto en salud y bendiciones por todos los servidores de esa gran noche que ofrecieron sus servicios para que la luz del mundo brillara en los corazones de quienes asistieron y nos siguieron en las redes sociales. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Y yo vi como unas carpas militares. Esa la prestó algún cuartel, ¿verdad? Vamos a pedir también por los soldados para que Dios entre en sus corazones. El cuartel donde yo soy capellán, negro primero. Para que Dios los bendiga, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de Pablo César Sánchez Rojas, Anaelda Delgado, Javier Quintero, Nelly Rovira, Dolores Delgado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los fieles difuntos, especialmente el padre Stephen Hartne, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Marco Tulio Ramírez, Monseñor Nelson Arellano Roa, Monseñor Vicente Rivera, Monseñor Raimundo Pernía, Monseñor Eberto Ruiz, Monseñor Egar Roa, Monseñor Horacio Rosales, el padre Carlos Hernández, el padre José Gregorio Melo, el padre Jesús Manuel Rondón Molina, el padre Darwin Antonio Gámez. Pedimos también por Joel Escalante Rosales, Rosalina Rosales Pérez, Florilán Escalante Castro, Teófila Borrero de Buitrago, José Agustín Buitrago, Valoy Sanbrano, Elsa Margarita Escalante, Luis Fernando Moreno, un año, Ana Teresa de Moreno, trece años, Aurelia del Rosario, Morales trece años, Teófilo Ramón Mora, un año, Teresa del Carmen Molina, tres años, Ana Rita, Alejandra, Casilda, Gregorio y Luis Pérez, Milton Parra, Lirio Vivas, José de la Mercedes Vivas, Magdalena Pérez, Iraima Vivas, Daniela Alviares, Carmen Guadalupe Guerra, Alejandrina, Valentín, Omar, Antonio, Carlos Andrés y Juan Alberto Gámez, Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, Teolinda y Ananías Rojas, Jessica Fabiola, Heriberto Evaristo, Jonathan y Ana Paula, Jugador, María Gañán, Víctor Jiménez, Simona Contreras, Álida María Colmenares de Contreras, la hermana Amelia, la hermana María Chuchú, difuntos de la familia Cubero, difuntos de la familia García Durán, difuntos de la familia Sierra Molina, evangelistas delgado, y todas las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Te roguemos al Señor. Por Radio Natividad, en este renacer, lo decía yo en la misa del sábado, la UNED resucitó, y Radio Natividad con ese gentío también resucitó, porque la gente es la vida, después de Dios, para que sigamos dándole vida a Radio Natividad, roguemos al Señor. Te roguemos al Señor. En silencio hagan oración, por sus familias, por sus seres queridos. Padre bueno y amoroso, atiende nuestras plegarias, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Presentamos el pan y el vino y se recoge la ofrenda para ayudar a esta capilla. En torno a la mesa del Señor los apóstoles de la verdad de Jesús, Jesús, el Nazareno. Sus miradas se gozada, que resplandeciente está, Como la luz de una estrella en la mañana Y decir como amanece paz De este paz Es mi cuerpo que se entrega ahora Para remisión de sus pecados Esta es la alianza de vida eterna De redención Oren hermanos para que este pan y este vino unido a la vida de ustedes Les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor los dones que te ofrecemos en este sacramento de amor Que nos une a Cristo tu Hijo Y recibe a nuestros hermanos difuntos en la gloria de tu reino Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo Pues si morimos por haberlo merecido Es obra de tu misericordia y de tu gracia El que seamos llamados a la vida con Cristo Por el pecado morimos Mas por la victoria de tu Hijo fuimos redimidos Por eso como cantan los ángeles en el cielo Así decimos en la tierra sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De su gloria Hosana, 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 en el cielo Hosana, 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 en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana, 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 en el cielo Hosana, 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 en el cielo Viene ahora el momento más santo de la misa Este pan y este vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús Para Él ofrecerse como víctima de este sacrificio Por todos los fieles difuntos Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Volontariamente aceptada tomó pan Dando gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque eso es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro Pero aumenta mi fe La fe de mi familia, la fe de mis vecinos La fe de mi país Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir Nos haga invisibles a la maldad de los hombres Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de estar en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan Y todos los que cuidan de tu pueblo Llévales a la perfección por la caridad Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado hoy en esta misa Admíteles a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con Santa María de Jerusalén, Madre y Señora Nuestra San José, los apóstoles y todos los santos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Agradecidos por la vida eterna que Dios nos regala desde el bautismo Digamos todos el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos de la muerte Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu amor y misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda enfermedad y perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí Que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno La paz les dejo y mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe y el amor de tu iglesia Y conforme a tu palabra concederles la paz y la unidad La salud y el deseo de ir a misa Todos los domingos del año Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes Pueden darse la paz Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero 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 de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero 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 de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes Convidados a esta santa misa Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya va a estar abrazada Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde y nos custodie para la vida eterna Gustad y ved que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Mientras el Padre comulga Recen por él y por todos los sacerdotes católicos Digan en casa Señor Jesús No te puedo recibir en la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mi Protejas a los míos Aumentes mi fe Me hagas buen cristiano Amén Los que van a comulgar Se acercan por el centro Demás se pueden sentar Amén ¿Has pensado alguna vez Lo grande y hermoso que es Recibir a Jesucristo En un pedazo de pan Quizás nunca imaginase Con ese pedazo de pan A pesar del cuerpo de Cristo Queriendo te salvar Oh Jesús Divino tesoro Allí estás, allí estás Esperando por nosotros Allí estás, allí estás Vivo sobre el altar Oh Jesús Allí estás, allí estás Esperando por nosotros Allí estás, allí estás Vivo sobre el altar En silencio Demos gracias Ojalá puedan ir a su parroquia O a la capilla del cementerio Y encomendar las almas de sus seres queridos Por lo menos como hacen algunos aquí Difuntos de la familia Cuberos Ahí entra todo el mundo Por lo menos lo llaman el lote Aquí entran todos Pero por lo menos así Y hay que dar la ofrenda No, que no sé qué más Que no sé qué de él No, eso está escrito en el libro de los macabeos Entre todos los soldados Recogieron una ofrenda Para ofrecer sufragios Por los difuntos en las batallas Ahora nosotros que hemos estudiado catecismo Y que no éramos guerreros Como estos hombres rudos y guerreros Y creyeron en el sacrificio por los difuntos Pero yo creo que nosotros Mientras más estudiamos cosas De catecismo y de teología Menos queremos ayudar a la iglesia Es que todo es para los curas Menos mal que los curas tenemos familia Para que nos den lo que nos dan Porque si no Pero lleven a la iglesia la ofrenda Un paquete de flores sale más caro Que dar una ofrenda por una misa Pero hay que ofrecer la misa Por los difuntos En la parroquia de Monterrey Estamos en el maratón del rosario Ojalá en alguna oportunidad Lo podamos hacer aquí en Radio Natividad Un rosario cada media hora En desagravio por el falso mal llamado Halloween También por la santidad de nuestra diócesis Y por los fieles difuntos Mañana desde las 7 de la mañana Hasta las 5 y media Es el último día del maratón del rosario Mañana se duplicarán las Ave Marías Los miércoles también tenemos la misa Por los enfermos Hay unción Nos acompaña Verbo y Vida Es una misa muy hermosa Nos llenamos de paz Oramos los unos por los otros Está asistiendo muchísima gente Mañana también tendremos esta acción pastoral Dentro de la iglesia de Monterrey A partir de las 5 de la tarde Que empezaremos a leer las listas de los fieles difuntos Y bueno, seguir amando Radio Natividad Enamorados de Radio Natividad Todos escuchan Radio Natividad La buena noticia La luz en medio de la oscuridad Pero que también vengamos a darle calor y cariño A esta capilla Como lo estamos haciendo en estos días Que ya la gente está regresando Aquí hay una reliquia muy importante Que después del sagrario Yo le doy gran veneración Y es un pedacito de velo De la Santísima Virgen En las universidades tendremos la visita De la reliquia de José Gregorio Hernández El lunes 7 A partir de las 8 La reliquia estará en la UNED El martes 8 Estará en la ULA Y el viernes 11 Estará en la UNES Y en las tardes Estará recorriendo toda la parroquia De Dios Padre Misericordioso De Monterrey Les recuerdo a los que puedan colaborar con la rifa Estamos construyendo esta iglesia Que empezó Monseñor Raúl Méndez Moncada Aquí hay boletos El boleto vale 20 dólares Ahorita 20 dólares no son nada Y luego pues el premio sí es sabroso Son 3 mil dólares el primer premio 500 dólares el segundo Y 500 el tercero Es una iglesia muy bella Que ahorita está como una niña Cuando tiene 13 años Llena de espinillas Y nadie la quiere Pero cuando tiene 18 Ya es un bombón Todo el mundo le echa a los perros Así es esta iglesia Ahorita está en su adolescencia Pero cuando esté bien hermosa Todo el mundo va a querer casar ahí Todo el mundo va a querer hacer los bautizos ahí Todo el mundo va a querer ir a misa ahí Pues ayudemos a esta iglesia Que la empezó Monseñor Méndez Y que es la única iglesia en el país Dedicada al Padre Dios Ponemos de pie Cantamos el responso Por el eterno descanso de los fieles difuntos No tomes en cuenta No tomes en cuenta, Señor, sus pecados Cuando les llames a tu presencia Acuérdate que les hiciste a tu imagen Cuando les llames a tu presencia No te olvides que tu hijo les redimió con su sangre Cuando les llames a tu presencia No tomes en cuenta, Señor, sus pecados Cuando les llames a tu presencia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Rezen el credo Creo en Dios 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 Su único Hijo Nuestro Señor Él fue concebido por la gracia del Espíritu Santo Que nació de Santa María Padre Nació por el poder de Fonsalidad Al tercer día Resultó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todo el poderoso Desde allí Debe ir a buscar a Dios Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne La vida eterna Concedle, Señor El descanso eterno Descansen en paz Concedle, Señor El descanso eterno Descansen en paz Concedle, Señor El descanso eterno Descansen en paz Que las almas De todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Oremos Por este memorial de muerte Y resurrección de Cristo Que hemos celebrado Concedle, Señor A nuestros hermanos difuntos Gozar de la paz eterna De tu reino Por Jesucristo Nuestro Señor Agradecidos con todos Los servidores De la noche de la luz Vamos a darles un aplauso Por este servicio Al Señor Para gloria de Dios Vamos a sentarnos Un momento Antes de la bendición Para escuchar Unas palabras En torno a lo que fue La noche de la luz Como voz De todos los servidores Que se hicieron presentes En esa gran noche de luz Queremos Extender nuestro agradecimiento A quienes participaron En ella Como es La hermana Fanny El padre El padre Javier Joel Escalante El padre Álvaro Gutiérrez El mismo José Luis Melgar Los muchachos Del seminario Que lo hicieron Muy pero muy bien Y como servidores Del Dios de Israel A todos los que En ese día Se unieron En amor Y bendición Junto a los que Servimos En casa de oración Como es Cáritas De acá De la parroquia Cristo Rey A todos los que Individualmente Se sumaron A esta gran Noche de luz Hoy Estamos cerrando ya Esta Gran noche de luz La décima tercera Gran noche de luz Hace ocho días Nos envió El mismo padre Joel Y hoy Estamos culminando Le damos gracias A nuestro padre eterno Al Dios de Israel A María Santísima Porque fue una noche Llena de gracias Y bendiciones Pero sobre todo A ustedes quienes Participaron Con su presencia Con su asistencia Y con Las personas Quienes nos siguieron Por las redes sociales Ahora Cerrando ya Este ciclo De esta gran Noche de luz La décima tercera Abriremos ya La del Próximo año Con el favor de Dios Pero dándole Siempre Bendiciones Y gracias Infinitas Al Dios de Israel Para el cual Nosotros Servimos Recibimos la bendición Solegne del día De los difuntos Van a responder Amén Ustedes en casa También Que Dios nuestro padre Que con amor Inefable Creó al hombre Y en la resurrección De Cristo Otorgó a los creyentes La esperanza De resucitar Los conceda Su bendición Y su consuelo Amén Que a quienes vivimos Todavía Nos otorgue El perdón De nuestros pecados Y a todos los difuntos Les conceda El lugar de la luz Y de la paz Amén Y que a todos Nos conceda Vivir eternamente Felices con Cristo Resucitado Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Hacienda sobre ustedes Y los acompañe Siempre Amén Podemos irnos en paz Tengo gracias a Dios Las cosas en la vida Nos ofrecen de triunfo Y no son más que heridas Que descansa la y que triunfo No has llenado mi existencia A quererme de verdad Que quisiera Madre Buena Amarte Más Ave María 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 Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Ave María Ave María María Más ANO Mil Cuéltas Más Mi Gracias por ver el video.